¿Cómo tú estás? Mi cuñete en el aire. ¿Qué pasa? Wilson Sué no puede pensar de que puede competir con Luini Corporal. Porque tú nada más tienes una sola plataforma, ya tú sabes que tú eres una falla en el sistema. Y te conocemos, te conocemos bien, ya que estás metido, montado en la hora y todas las cosas. Si tú eres el que más desvincula a gente, tú tienes que dejar de vincularte tú mismo, desvínculate tú mismo. Tú estás allá, los grandes están a los foques, pero así como han estado mucha gente a los foques, te puede ir. Contrito que el escrita en Casablanca es un boca abierta. Tú no tienes más corto que el escrita en Casablanca. En el movimiento de la cosa, que la gente se está haciendo un poquito de la vista gorda. Pero quiero mandar un mensaje. Aparte del mensaje, quiero mandarle un par de cositas, tú sabes, por ahí a un par de gente, para que dejen su loquera. Y así como plataforma pequeña, siempre vivimos tratando de llegarle al gusto popular de la gente, de la persona. Y hacer lo mejor que nosotros podamos. La bienvenida para Florángel Bulgo. Dígalo, Florángel, mujer, ¿dónde tú estás metido? Compartiendo en dólares, señores. Florángel está en el aire. Pero sí quería decirle a ustedes, señores, y quiero que todo el mundo... Mira, me ves bien el flow, mío. Tengo que hacer mal atrás, señores. Quiero que todos ustedes apoyen este contenido y pueden dejar su comentario en la caja de comentarios cuando se suba a YouTube. Tienen que ir al canal de YouTube, señores. Calle es un musical. Suscribirse, darle like, compartir. Deje un comentario ahí, que no se le vaya una uña. Activen las notificaciones para que le lleguen todas las controversias a nosotros. Y también sigan la cuenta de nosotros, La Invencible Oficial, en YouTube también. Siguen en internet como Callejón Musical.org. Y siguen en internet también como La Invencible.net. Quería decirle esto, señores. En realidad estaba loco por llegar aquí a la cabina a retornar a mi trabajo todas las mañanas. De darle información a ustedes y atacar a todo lo del movimiento y a todo el que no es el movimiento. De todo el que se meta por delante, pasar a los pies. Eso es así, de eso es lo que vivimos. Pero, ¿qué pasa? Ustedes saben que estaba picante, caliente en estos días. El problema de lo del Banco Popular. Junto que a Tolentino puso un huevo de avetrú donde soltó la sopa antes de tiempo, parece. Y eso trajo muchos problemas. Aparte de todo eso que Tolentino se vio con una presión tan grande que no se hubiera visto nunca. Retratándose a través de las redes. Y también hasta llorando en las redes sociales y toda la cosa. Porque sabía que había un empuje. Un enchuche por letra, como dirían. O una puñadera por letra. Y cogió miedo. Cualquiera cogió miedo. Incluso se te da cuenta de que se ha como apagado un poquito. Lo de ese chisme de todos los días de Tolentino. De se creerse el más informado y el que tiene mala tierra y todo eso. Y al final le hizo daño. Todo el mundo sabe, está claro de eso. Tenemos que tapar una cosa con la otra. A lo foque lanza también. A lo foque. ¿Por qué a lo foque? ¿Por qué no lo tira otra gente? A lo foque. Donde decía que cancelaba el programa Los Hediondos. Aparte de eso, también supuestamente el regreso de Amelia Vega. Amelia Alcántara, perdón. También el regreso de esta muchacha, de Jessica Pereira también. Y por ahí, sucesivamente. Donde estaban también de que supuestamente eliminando las cuantas personas o desvinculando personas. A lo foque, siempre dicho ustedes, que se crió viendo a Sábado del Corporán y viendo a Freddy Veragoyque. Veragoyco, perdón. Perdón. Freddy Veragoyco. Y toda esa estrategia que ellos hacían antes, que eran diferentes a esta, él la ha adoptado y la usa. O sea, entonces la gente, tú sabes que cuando tú ves que di que están votando a fulano, eso no se ha visto nunca, di que votando, di que en público a gente, di que vinculamos a fulanito, eso lo ha cogido a lo foque. Entonces, vamos de vinculamos a fulano, entonces, por eso aman un show. Entonces, ahí tenemos que darle más, más chima a la cosa. Donde sale también Jessica con unos cuantos videos en el vaina de los foques, unos cuantos videos, supuestamente íntimo de Tekashi o de Yailin. Yailin dice que supuestamente ya de que le hizo una demanda. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que tapar una cosa con la otra, porque eso se usaba aquí, lo usan los gobiernos, lo usa todo el mundo. Y también ahora dentro del marketing se está usando huevo también. Se apagó lo de Tolentino, no se habla más de lo de Tolentino. No se ha vuelto a hablar ni del caso popular. Marco no olvidó que una cuanta foto que vi que se han hecho en estos días. Pero el foque movió su influencia rápidamente y arropó con una noticia y tapó la otra. O sea, él está cogiendo la batuta de lo que hacen muchos medios de comunicación y como lo que hacen también muchos periódicos. Él también está usando esa estrategia de que va a dejar el edificio rojo a supuestamente a la cantidad de personas. Y que él va a tirar otra cosa más donde va a ser el programa de a los foques. Ahora, se está hablando de lo de Vitaly. Si Vitaly la van a dejar afuera o adentro. Ustedes saben mejor que nadie que yo venía ayer, antes de ayer, hablando algo con varias personas. Y yo creo que si se recuerdan pueden también escribir por aquí o pueden llamarme a vía WhatsApp. Y yo decía de que a los foques tienen una presión y no encuentran cómo tapar una cosa con la otra. Y cuando lo digo, lo digo por Carlos Durán. Carlos Durán le está haciendo un hoyo a los foques con Twitter o lo que sea. Dice la gente y puede decirle a por qué. Claro, sí, porque Carlos Durán está haciendo unos contenidos diferentes a lo que hace a los foques. Porque son cosas muy diferentes de lo que entrevista a personas y toda esa cosa. Y es más divertido y le gusta más a la gente. Por ejemplo, un video de Carlos Durán ahora mismo te coge un millón y pico rapidísimo. Menos de un día te coge un millón y pico y así suya. Y son orgánicamente porque son contenidos que mayormente lo están viendo muchas personas. Si te das cuenta, la portada de Carlos Durán ha cambiado en que una copia del canal de YouTube de Mr. Bean es una copia barata de Carlos Durán que parece prácticamente al canal de Mr. Bean. Y ver todavía de Mr. Bean nunca, o sea, eso va a ser imprescindible, pero que le siga echando ganas que está bien. Pero le lleva una presión montada a los foques porque le hace un millón de reproducciones, un millón quinientos y doscientos y doscientos y doscientos y doscientos y doscientos y dos millones de reproducciones. Carlos Durán con un par de chamaquitos que no son de que tan influencia en las redes sociales, de que tan de que guau, tan pan para prendida y le ha resultado. Donde a los foques te están dando cuenta de algo, a los foques ha traído a todas las personas a sus plataformas y no genera esa cantidad de views. Pero cuando tú ves que es un consumidor de los foques que coge un millón de vistas, ella tú sabes, forzado, forzándose, está el doctor Natra, está DJ Nabil, está Moisés, está el otro pájaro del circo, está Vitaly, está él. Y al ver un conglomerado tan grande como que no se está haciendo los números que tiene el correspondiente que hacer. Entonces, si traemos de vuelta a chicos antes, porque también otra cosa, tú puedes tener los mejores lados y tú puedes quitarte de encima fulana, fulano y fulanito. Que tú entiendes que ya eran obsoletos, o que tú entiendes que ya eran tu competencia, o que tú entiendes que son ya el enemigo, por así decirlo. Pero al final no es lo mismo, ni es igual. La realidad no es lo mismo, un ejemplo, tener a Jessica junto con a los foques que tenía a Vitaly, eso es muy diferente. Por ejemplo, a Vitaly le falta mucho para querer llenar el espacio de Jessica, eso es imprescindible. Igual como también, como tú mueves al doctor Natra, o como tú, el error más grande que yo creo que él cometió fue sacar al chico Sandy con todo lo que sea. Porque por lo menos el chico Sandy tiene trayectoria, y aparte de trayectoria, sabe de historia, sabe de la música, sabe de muchas cositas. ¿Entiendes? ¿Quién más que pertenece a ese equipo que está por fuera ahora mismo que uno lo tepa aferro, como decimos nosotros? Lo que eran los foques antes. ¿Entiendes? Y quizás él está viendo que los números nos están dando. Los hediondos, que venían y que con los hediondos los tenían ahí frenados, de que se iban a desaparecer los hediondos. No, mentira, eso era falso. De que vayan a sacar para las personas, yo no te digo. Pero eso era falso, de que iban a quitar el programa de los hediondos. Que hay unos cuantos programas de los foques que no están dando números. Claro está, hay unos cuantos, unos cuantos. En el mismo, el mismo María de Chibuda se ha ido como en decadencia. Y hay unas cuantas figuras, y unas cuantas comunicadoras, que son de la sangre azul, señores. La gente que tiene en su cuarto, y han tenido que terminar trabajando con los foques. Muchos, no tanto por la cantidad de dinero que a los foques le pague, sino mayormente, porque una de las plataformas que más se ve. Son plataformas que todo el mundo quiere verlas por el chip, por el morbido y todas esas cosas. Que no es lo mismo que tú dices que estás en la televisión. Date cuenta de algo, que tú estando en la televisión, tuvo un programa, por ejemplo, 9x9 de Roberto. ¿Cuáles son los días que lo ven la gente? Son los fines de semana. De extremo a extremo todos los días. Pero después de todos los otros programas, son fines de semana o a X hora. Pero no es lo mismo tú, un canal de YouTube, que tú puedes ver ese programa cada vez que te dé tu ganas. O ver el capítulo que tú quieras ver. En vivo. Todos los días. O sea, es muy diferente. Pero por eso la mayoría de muchas comunicadoras que son duras en el área de lo que es la televisión, se han quedado en el área de los que los digitales ahora mismo. Y trabajando con los foques. Se ven más, se venden más. ¿Entiendes? Y al final de la jornada, el chamaquito del barrio que no tenía un peso, que era un pata por suelo, era el que le dando la comida a los sangre azul ahora mismo. Donde también se dice, donde él dice que, como que el que no tiene cuarto, no tiene felicidad. Hay dos partes. Hay dos partes que están claras, ¿verdad? Sí, si tú no tienes cuarto, es difícil tú ser feliz. Pero hay personas que con poca cosa, a veces está sin dinero, es más feliz que uno que tiene dinero. Me voy a recibir el nombre, por ahí está el dueño de una de las bancas más caras, o una de las personas que más bancas tiene en época americana, con todos los cuartos del mundo. Y no puede ser feliz. Él podrá ser feliz porque tiene buenos carros, se puede ir de izquierda, pero no es feliz porque tiene que tener menos de la sangre todos los meses, creo que él. Todos los meses tiene que tener menos de la sangre. Porque si no se tiene que tener menos de la sangre todos los meses, se lo lleve el gato volador. ¿Entiendes? Pero en realidad sí hace falta el dinero. Hace falta tú tener tu cuarto. ¿Entiendes? Pero fue como yo estoy diciendo. Se ha tapado una cosa con la otra. El problema del Banco Popular ya se cayó, ya se apagó, se cayó, no se habla más de eso. Más que ya ayer vi parles fotos en Instagram, eso fue todo. Y a los foques tiró 150 mil controversias. A los foques. Tiró 150 mil controversias y le funcionaron. No podemos decirle otra cosa que no. Bueno, en este, en los 12 minutos, 56, casi para 13 minutos, sigue por decir que Wilson Sué está jodiendo mucho. Yo creo, Caco de Bloo, también que es un necio. El Caco de Bloo, el único que probó en un necio, pero Wilson Sué no creo que sea la persona indicada para ponerse de que quiera guerrilla con con Luis Nicol Borán. No creo. Ese pleito no sale. Wilson Sué creo cogerse como un protagonismo que no, no le toca. No le toca. No le llega. Tú no puedes forjar con Luis Nicol. Donde tú dices que que si él muestra los papeles de que la cervecería de Juan es de Ruizni, que él mostraría que él es socio de Alofoca. Eso es falso. Eso no te lo crees ni tú mismo, Luis Nicolás. Suéltese. Eso no te lo cree, eso. De que usted sea socio de Alofoca. Eso es lo mismo que salte y yo dije que yo soy socio de Alofoca. Eso es poner un huevo en el aire. Está bien que te quiera abocadir con un sonido, no un sonido y que tú te quiera creer, te quiera creer el que más sabe y que Alofoca te ha dado una oportunidad o tú te estás ferro, te vas a dar una marioneta en el círculo de Alofoca. Porque si no lo ve el doctor Natra, porque eso es fácil, eso es fácil de analizarlo. Dímelo, Charlie. Eso es fácil de analizarlo. Si el doctor Natra no es el socio de Alofoca, menos lo va a hacer usted, hermano. Menos lo va a hacer usted. Que por ahí hay unos guantos lambones por ahí que quieren estar buscando todos los sonidos del mundo. Y recuerde que después que tú llegaste ahí, llegaste fue lambiendo. En realidad fue lambiendo. Porque tú llegaste fue lambiendo ahí. Porque tú le tirabas a Alofoca, eso era diario, todos los días, un fuego, un fuego, un fuego y se te dio. Porque eso es lo que vale en esto, la constancia. Y dale duro, dale duro, dale duro y atacar todos los días. A lo mejor el plataforma, lo que sea. Yo ataco pilas Alofoca. No crees tú que Alofoca no me escucha, no crees tú que el equipo de Alofoca no lo escucha a nosotros. Claro está, no escucha, porque cada cosa que uno hace son ideas nuevas. ¿Entiendes? Pero tú no puedes decir que el único que te presente los papeles de la cervecería de Juan. Obvio, estamos claros de que Luini no es socio de Juan. Ahora, puede pasar que hay una sociedad, una sociedad, un ejemplo, de imagen, o anyway, algo por el estilo. Pero socio de que Luini es socio de unos cuartos que pagó feo una moña para ser socio de Juan. No creo, pero tampoco podemos celebrártelo a ti, Wilson Suede, que tú estás hablando tanto disparate. O sea, tú has creado una película como muchachita aquí que tú ves que son millonarios de voz que al final no tienen un peso. ¿Entiendes? Todo el mundo hace su diligencia como estoy yo todos los días aquí hablando por este micrófono, hablando con pilas de gente, mandando al día hecha gente, atacando gente del mismo patio y todo eso. Pero al final todo el mundo está claro de que es lo que es. Porque ya usted maté el gallo dentro de la funda. Si usted fuera socio de Alofoque, se cae el mundo. Oiga, se cae el mundo porque ni Osuna que es socio de Alofoque y yo puedo decir que es el cuarto metido de Alofoque, de Osuna en lo de Alofoque, perdón. Y no anda hablando nada de eso. Ahí hay 150.000 gente que se metió en esa plataforma. O sea, yo siempre lo he dicho, el día que se desbarate Alofoque, Alofoque se va a desbaratar de adentro. Y mira que se vio un poquito en estos días, no que se desbaratara Alofoque, pero que traiera muchos problemas a la plataforma, a toda la cosa y dañar el camino. Porque sí se estaba poniendo mucho huevo dentro de la plataforma y le estaba afectando pilas a Alofoque dentro de la plataforma. El día que destruyan Alofoque, tiene que ser de adentro, no va a ser de afuera. Es de adentro, de afuera no pueden, tiene que ser de adentro obligatoriamente. ¿Entiendes? Dice por aquí, Charles, así es, dice por aquí, esa morena que está contigo en la pantalla detrás. Ah, detrás de mí, pero detrás de mí lo que estoy yo mismo. Tranquilo, tenía mucho que no te veía. Mío, te felicito, tú eres un, uno de los mejores de la vega y admiro tú, te admiro, brother. Gracias, Charlie, gracias, 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 gracias. Eso dice, mucha gente sabe que son uno de los mejorcitos que tiene la vega, pero hay que seguir dándole y demostrando, no demostrando, sino dándole para que la gente siga viendo tu programa y sigan apoyando tus contenidos. Todas las cosas no pueden gustar, yo no les puedo gustar a todo el mundo, como siempre he dicho que no les gusta a todo el mundo. Muchos me quieren y me miran, muchos no me soportan por la situación como soy, soy una gente que soy conflictiva, un ejemplo que esto es de conflicto, de conflicto en el sentido de cosas de las redes, no que tenga buena personal con nadie. La habilidad para Janer Rosario, dime a ver, Janer, ¿cómo tú estás? Mi cuñete en el aire. ¿Qué pasa? Wilson Suez no puede pensar de que puede competir con Luini Corporal. No. Y está haciendo lo peor, porque puede llegar el momento que en un momento dado a ti, a los focos que te saque de ahí, te dé para atrás y ¿qué tú vas a hacer? ¿Entiendes? Porque tú no me tienes en una sola plataforma, tú eres una falla en el sistema, porque tú tienes directo al show, que ni tuyo es, dejo que estamos claros, ese proyecto si no es tuyo, ¿entiendes? y intentarte hacer directo al flow y no bien salió cuando se desbarató, o sea, tú no tienes control de ti mismo, tú sabes, tú quieres hablar mucho disparate Luis Wilson y te conocemos, te conocemos bien, ya que estás metido, montado en la hora y todas las cosas, tú eres el que más desvincula a gente, te vas a dejar de desvincularte tú mismo, desvinculate tú mismo, tú eres el que más desvincula, el hombre que más desvincula a gente es Luis Wilson Sué, a ti que aplaudiste, pero deja, deja de ese fanatismo que tú tienes, perdón, con eso de de a lofoque, tú estás allá, los gratis están a lofoque, pero así como montado mucha gente a lofoque te puede ir, cuando te toque el escrita en Casablanca es un boca abierta, tú no tienes más corto que escrita en Casablanca, o sea, hay mucha gente en el movimiento que tú no tienes, tú tienes un par de pesos, tú estás viendo un par de pesitos en estos días, viejo, que hasta poca, tú no tienes tanta promoción, tú no tienes de que dedicar así, de que saco de promociones en tu programa, para tú de vengar a un saco de cuartos, tú no generas de que tanto view, de que en YouTube, tampoco generas de que tanto view en Instagram, en Apple estilo, entonces, tú no puedes, sí, tú le llegaste bien a lofoque, porque llegaste mamando, entiendes, y pues tú estás ahí, pero no te puedes meter de que eso, y mira que yo siempre he atacado a Luizni, pero no se puede comparar, la trayectoria tuya con la de Luizni, no se puede comparar, que Luizni no dueño de One, claro, pero tú no eres dueño de nada, por lo menos él está tirándola, está perreándola, tú no, por lo menos Luizni tiene, déjame ver, uno, dos, tres programas, y todavía están ahí en la vanguardia, tú tienes el tuyo, intentarte ser uno, te descurraste el mismo día, de una vez apareció eso, y después, porque tú eres como la mujercita, tú eres más chismoso, te pusiste a hablar de Beña Carolina, de cosas, está bien que Beña Carolina tenga sus problemas que tenga, porque eso está claro a todo el mundo de eso, los problemas que tiene Beña Carolina, pero usted agarró y se la comió por conyuki y plátano y salami y huevo y toda la vaina, entonces, eso es lo que era, que no aguantamos un lambón más ya en las redes, no aguantamos más un lambón ya en las redes, ya suelte eso, yo voy a ver qué tú vas a hacer al final, dale, mete mano, mete mano, mete mano, yo no sé qué tú vas a hacer, dale para allá Charlie, no sé qué tú vas a hacer hermano mío en realidad, entonces, yo no tengo que decir qué opinar ni al favor ni en contra, con eso el problema tuyo de qué vaina, deje estar de tan, de tan, de plagoso que usted está, que lo que al final te va a usar y te va a botar, date cuenta que por más cosas que pasen que nunca va a sacar de ahí va a ser al doctor Natra, ni una cuanta gente más, pero después tú el que venga por ahí está, tiene fecha de vencimiento, fecha de vencimiento, eso no que dique, ahora, que ella siempre dijo que a lo mejor que es el mejor estratega que tiene la época americana, lo que aprendió de dos gentes, de las dos gentes más fuerte de lo que era la televisión en aquel tiempo y él ha implementado todo lo que esos tigres hacían lo ha implementado a los foques con todo el dominicano y le ha le ha funcionado en que diga lo contrario a los foques aprendió a tapar una noticia con otra y así sucesivamente hay muchas cosas malas a veces en que diga lo contrario pero lo que tú hiciste Wilson estuvo bien yo ataque a Luis con lo de San Pedro que estuvo mal tú lo cogiste por prendido entonces tú la cogió a ti tener preparado para que ataque a Luis pero lo tenga y atacándolo real pero ten cuidado que una vez se te acaba la mencina en el camino la inyección y la vaina ¿entiendes? entonces yo creo que es mejor que tú sueltes ese lío deja ese problema de a los foques con con Luis y déjalo a ellos que ellos saben cómo se matan ellos saben cómo se matan pero tú no estás para ese nivel tú no llegas ahí todavía tú no llegas ahí y es imprescindible por lo menos te ha mantenido en Santiago porque el gobierno urbano que es de Santiago también intentó hacer fuerza de allá de Santiago y después vino y se metió aquí a la capital y se metió la capital estaba en la capital el gobierno urbano la gente de Braille y no han podido hacerle mella que pensaban que bajando la capital iban a hacer mella a los foques y son gente que son primero que a los foques son personas que están trabajando primero que a los foques con mucho altito y mucha vaina y se han buscado su par de pesos pero no cuando cuando donde llegue el tope cuando se termina todo es cuando quien choca con los foques porque es que tiene demasiada no es la fuerza son las conexiones y las personas que tienen alrededor es lo mismo conmigo aquí vimos yo no soy millón no tengo cuatro no tengo una estoy forzándola haciéndola pero cada vez que un nuevo talento o una plataforma quien choca con FITICEN se degrana pero pues yo estoy ahí y la vergüenza todo el tiempo ahí todo el tiempo ahí 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 si moverme de ahí eso es lo que pasa se implantan un respeto pueden estar matándose ellos por allá aquí los veganos pueden estar matando se pueden hacer lo que quieren al final tienen que mencionar FITICEN al final tienen que llamar FITICEN FITICEN que tú crees FITICEN vamos a hacer FITICEN aquellos hay un cuantos que no me soportan porque ninguno puede soportarme porque no obliga que tenga este yo estoy aquí para que me dé para ocultar a nadie yo estoy aquí para hacer un trabajo todos los días y hacer un trabajo para mi canal de youtube y hacer un trabajo para mi cuenta para mi plataforma estoy viendo aquí para gustarle a nadie ni oyente ni fan ni seguidor ni fulano yo estoy aquí para hacer un trabajo todos los días gustarle a quien no le guste a quien 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 le guste por también como digo yo este es el imbeciles.net que llegó música de radio show deja tu comentario en la caja de comentarios que tú crees si Wilson Sue es el peso pesado para chocar con un color yo quisiera como que el lunes le pasara el roro por encima que ponga le ponga un vaina un un esto y le ponga antes y después y le de para allá yo te apoyo el lunes corporal Wilson Sue está zarando demasiado el lambe mucho no es bueno porque al final te lo botan como el lambón siempre siempre lo sacan como el lambón siempre yo voy a tener que volver para tu programa así que no sabemos porque la vergüenza que tú has hecho un par de programas y los programas se desculan tú tienes uno que está en una cabina por allá tienes otro que está y eso nada más lo ves tú solo naturalmente el caso chao ¡Suscríbete!